A esta hora vamos a establecer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Melanie Castillo. Ella se encuentra en la acostumbrada también rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, te escuchamos. Agradecemos a los estudios por el contacto informativo. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la dirección nacional del PSUV. Muy buenas tardes, buenas tardes compañeros, compañeras, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos a todos los venezolanos y las venezolanas desde aquí, desde la reunión semanal de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy, 16 de enero de 2023, hoy es el natalicio de Robert Serra, nuestro querido Robert Serra, asesinado vilmente por la derecha mercenaria, por la derecha asesina, por la derecha golpista, y de María Herrera, a los dos, dos jóvenes fueron asesinados. Terrible asesinato. Anunciado tres días antes en la asamblea por un diputado de la oposición. Te quedan pocos días, algo así le dijo, lo dijo allí en la asamblea. Sus días están contados. Berrisbeitia. De por fuera de Venezuela se fue, vive con sus ahorros acumulados en el extranjero, gente muy pudiente, limpios de solemnidad y viven en el extranjero como reyes, reyes suelos, los que se robaron aquí en Venezuela. Fue asesinado nuestro Robert Serra. Hay una marcha de la juventud revolucionaria de este país, marchando, saludando este natalicio de Robert Serra. Robert era un tipo inteligente, sobradamente inteligente. Compartíamos con él allí, cada intervención de Robert era una intervención de espíritu revolucionario. Los confrontaba cara a cara, no se le escondía ninguno. Por eso los asesinaron, sabían dónde apuntaban, por eso asesinaron a Taiza, sabían dónde apuntaban, por eso asesinaron a nuestro fiscal, a Danilo, apuntado. Por eso asesinaron al comandante Chávez, por eso intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. Esa derecha que celebra la muerte. Nosotros celebramos la vida, por eso recordamos hoy a nuestro Robert Serra. Honor y gloria eterna para Robert Serra. Ayer fue el día de los maestros y las maestras de nuestro país. Hubo también una marcha el sábado, compañeros fueron allá a la vicepresidencia. Nuestro cariño, nuestro respeto a los maestros que no se rinden. A esos maestros que saben perfectamente qué es lo que ocurre en Venezuela. Que tienen claro qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. La cantidad de agresiones que ha sufrido nuestro país. Pero que ni una sola de esas agresiones los hace rendir. O las hace rendir. Al contrario, las fortalece. Las fortalece. Esos maestros que fueron nuestro guía en la escuela. Antes era así, casi todas eran maestras. Casi todas. Eso cambió luego un poco, ¿no? Había muy pocos hombres en esa profesión. Y la maestra era la madre amorosa en el salón de clases. Firme siempre. Firme siempre, exigente. Pero madre al fin, ¿verdad? Madre al fin. A ella nuestro cariño y a ella nuestro cariño, nuestro respeto. Y nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento a los maestros y las maestras. No se dejan manipular por nadie. Claro que todas y todos en Venezuela hemos sentido en carne propia el impacto de las sanciones. Claro que sí. Pero no será eso los mismos que pidieron las sanciones que ahora anden pidiéndole a los sancionados que los acompañen en sus luchas que al final terminan todas diciendo Maduro vete ya. Es absolutamente política. Nosotros aquí estamos de pie, los maestros están de pie, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene muy claro el rol que le corresponde jugar. También fue el día de la Divina Pastora, ¿no? Divina Pastora. Allá en Barquisimeto, una extraordinaria manifestación del pueblo católico. Empañada, empañada, empañada por el discurso político del señor dirigente opositor Guasave. Un discurso politiquero de bajo fondo, de bajo fondo, malintencionado. Es esa jerarquía eclesiástica que se ha puesto de espaldas al pueblo. Que se ha puesto históricamente de espaldas al pueblo. Todavía ellos no se han dado cuenta, alguien debería avisarle, que actitudes de esa naturaleza son las que han hecho que otras religiones en Venezuela acojan a tantos venezolanos y venezolanas, cada día. Han ido ganando espacio, gracias a las políticas de los politiqueros de la conferencia episcopal. Ahí no se salva uno. Todos son exactamente iguales. Todos son exactamente iguales. Uno tiene que manifestar su rechazo a esa actitud ventajista de aprovechar a un pueblo que sale a caminar con su fe, aprovecharlo para esas intenciones mezquinas de quienes dirigen el partido político de la conferencia episcopal. producen, no sé si lástima, asco, qué sé yo, pero cada quien con sus cosas. Cada quien con sus cosas. Abogamos porque al pueblo cristiano católico o católico se le dé el trato cuando la gente va a misa, va a escuchar el encuentro con la palabra del Señor. No va a escuchar al Señor Basave que venga a hablar de temas políticos o politiqueros. Cada quien con su conciencia. Nosotros tenemos la nuestra muy limpia. Eso no va a impedir. El año que viene vamos a hacer otra vez o el pueblo va a hacer otra vez la procesión de la Divina Pastora. No tengan ninguna duda que es así. Y seguramente saldrá otro representante de la conferencia episcopal a decir lo mismo. Ocurre normalmente cuando esos poderes fácticos pierden privilegio. Pierden privilegio que antes los mantenían callados en silencio, cómplices, absolutos. Deberían lanzar su propio candidato, ¿verdad? Candidato, me dicen las primarias. Digo yo. En verdad no son políticos que portan una sotana. Yo los llamo los portas sotanas. Políticos que portan una sotana. Cada quien con su conciencia. Bueno, el presidente dio su mensaje anual ante la Asamblea Nacional. Fue nuestro compañero presidente. Expuso ante el país. Nunca le ha mentido al país sobre la situación. Pero sí habló esta vez también de los avances. Poco a poco. Avances que se han conseguido gracias al trabajo creador y creativo de nuestro pueblo. Pero también a los esfuerzos de un gobierno. Que a pesar de las sanciones, el bloqueo de las persecuciones, aquí estamos. No nos rendimos trabajando y buscando mecanismos para que ese pueblo tenga elementos para seguir avanzando, seguir adelante. Fue... El... Recibió a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el presidente. A la nueva Junta Directiva, como corresponde, pues, la comunicación de la Asamblea Nacional de la nueva Junta Directiva y del inicio de sus sesiones de este año. Recibió a los embajadores de Mali, Pakistán, Jordania y Sri Lanka el compañero presidente Nicolás Maduro allá. Esos embajadores vienen y presentan cartas credenciales. ¿Ante quién? Ante el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que se llama Nicolás Maduro Moros. No hay otro. No hay otro. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, además, hoy aquí en la reunión de nuestro partido acabamos de firmar un convenio con la compañera Marta Pérez, directora de Asuntos Internacionales del Movimiento Izquierda Unida de la República Dominicana, quien ha tenido la gentileza de visitarnos, de visitarnos y con su visita la firma de un convenio entre ambos partidos, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Movimiento Izquierda Unida de la República Dominicana para fortalecer los vínculos, el acercamiento, la formación, las experiencias, tanto de ellos como la nuestra, y hacernos cada vez más fuertes. Es la izquierda unida alrededor del mundo. Si hay alguna pregunta, les agradezco, por favor. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro anunció al país su mensaje anual. Entre otras cosas, destacó el crecimiento de Venezuela en el año 2022 a pesar de las medidas coercitivas y el bloqueo. ¿Cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela acompañará las políticas del Estado para consolidar una economía próspera para la población venezolana? ¿Y cómo contribuirá el partido en materializar las seis líneas que emanó el presidente Nicolás Maduro? Además, quisiera conocer su opinión sobre la pelea de Leopoldo López que dice que Julio Borges lo traicionó. Mira, a pesar de los pesares, Venezuela es hoy el país de América cerrado el año 2022 con mayor crecimiento. Pueden decir lo que quieran. Esas no son cifras nuestras. Claro, las cifras nuestras corroboran lo que dicen los organismos internacionales. Un crecimiento que quisiéramos que fuese mayor, que fuese sostenido en el tiempo. Sabemos que la derecha va a tratar de torpedear ese crecimiento. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. No se van a quedar con los brazos cruzados. Al imperialismo no se va a quedar con los brazos cruzados. No le somos agradables que aquí en Venezuela alguien inventó aquella frase Venezuela se está arreglando. No, no era que Venezuela se está arreglando. Eso es Venezuela. Los venezolanos somos como el cuero seco. Nos pisa por un lado y por otro nos levantamos. Sabemos trabajar. Sabemos trabajar. Contaban ellos y decían, sacaban sus cuentas, no, vamos y nos sentamos porque ya se van. No, nosotros no nos vamos. Nosotros no nos vamos. No, no nos vamos, no. Al contrario, trataremos de consolidar nuevas victorias y el Partido Socialista Unido de Venezuela ya es puntal, fundamental. Puntal. Invitamos al trabajo creador a los venezolanos y a las venezolanas a acompañar las políticas del gobierno nacional. Dedicación, con esfuerzo. Estas seis líneas que lanzó el presidente ya nosotros iniciamos el partido. Un proceso especial de formación y divulgación de las seis líneas con nuestra gente. Eso lo iniciamos el día sábado, Tania, el sábado. Arrancamos nosotros. El presidente habló el jueves y el sábado ya estábamos nosotros enviando a todos los estados esta información hasta la última calle de Venezuela o a la primera calle de Venezuela como querramos decirle. Comunidades, UBCH, todas las instancias a discutir, a debatir para hacer los aportes en esa área. Pelea de López con Borges. Aquí nosotros lo dijimos hace tiempo. Ellos se acusan de ladrones entre sí. Lo malo no es que se acusen de ladrones. Lo peor es que ambos tienen razón. Todos son unos pillos. Mira, hay un tipo que se llama Luis Florido. Luis Florido, creo que él hacía vida política en Lara, ¿verdad? En Lara, o hace, no sé. Lo votó un partido político voluntad popular por robarse 30 millones de dólares y 32 millones de euros. Lo votaron. Votado del partido y declarado por el partido. Recordemos aquel comunicado que sacó el papá de López, por cierto. Yo creo que estaba guardándole esa plata a ellos y se la robó. Y lo denunciaron. Lo votaron. Bueno, y Florido habla como que eso no hubiera ocurrido y milita en un partido de la oposición. Es dirigente ahorita de... No, de un nuevo tiempo. Pasó por primera justicia. A lo mejor lo robó también allá y terminó en un nuevo tiempo y lo va a robar y también de todos ellos. Todos ellos están metidos en la trama del pillaje, del robo contra los... contra nuestro país, contra los activos de esta patria. Mira, mira unas cosas que uno pudiera sacar como conclusión. A mí no me sorprende que Luis... ¿Cómo se llama? Que Leopoldo López diga eso, ¿no? Pero él sabía eso desde hace tiempo y no lo había dicho. ¿Por qué sale diciéndolo ahorita? ¿Por qué no lo dijo hace... que seis meses? ¿Por qué permaneció en silencio? Sale diciendo ahora por qué. Ah, bueno, porque es una pelea de cuchillos que no tiene nada que ver con lo robado. Lo robado es un asunto con la justicia. Es una pelea de ellos a cuchillos a ver quién prevalece, quién sobrevive. ¿Quién se queda con la firma para repartir el botín o adeñarse del botín? Sí, son unos prancitos, pues. Unos prancitos de la política. Porque lo que Dios... Claro, Leopoldo López nos dice, por ejemplo, que su mamá tenía contrato con Monómero. A lo mejor Julio Borges lo dice ahora. Y sacan otras cosas que no nos hemos enterado nosotros. Es una jungla la política en la derecha venezolana. Triste, pero es así. Gracias, Ana. Gracias. La segunda pregunta la realiza Oscar Morfes por Llevecae Mundial. Buenas tardes. Buenas tardes, Morfes. Gracias por la invitación. Saludos a la dirección nacional. Más que una pregunta, un mensaje, vicepresidente. El presidente Nicolás Maduro esta mañana muy temprano a través de las redes sociales hizo un llamado al compromiso de la lealtad del Estado, del gobierno a cumplir con las necesidades del pueblo. Yo quisiera que... me gustaría que nos diera un mensaje al pueblo venezolano con esa honestidad que lo caracteriza por supuesto en tres temas importantes que han pasado durante estos primeros 15 días y tres sectores importantes. El primero, educación con reivindicación de salarios, salud con lo que es medicina y poder lograr tener los insumos a los hospitales y en seguridad con respecto a las situaciones que han sucedido en la autopista regional del centro. Un mensaje de paciencia, de lealtad y de honestidad. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, Oscar. Sí, fíjate. El presidente habló de algunas cifras. Recuerda que el año pasado creo que fue que el presidente dijo que los ingresos habían disminuido o sea, recibíamos 100 dólares y comenzamos a recibir uno. Lo dijo el año pasado en su discurso. Mucha gente dijo perro. Este, es increíble. Es verdad. de cada 100 dólares que recibimos uno estábamos recibiendo. Es probable que eso haya aumentado a tres para el año 2022 pero todavía es grave, muy grave. Muy grave el daño que se le ha hecho a nuestro país. En este mensaje el presidente habló de cuánto eran las pérdidas para nuestro país entre robo y pérdidas más de 400 millones por día de dólares. 232 mil millones de dólares. Increíble. La gente se queda asombrada cómo se ha venido haciendo tanto con tan poco. Y eso tiene mucho que ver con el entusiasmo, el ánimo, la alegría, el amor y la esperanza de un pueblo. Ninguno de esos que han pedido sanciones puede venir ahora a decirle a este país acompáñame cómo, con qué moral. Mira, esa gente es tan descarada Morfe, Oscar, es tan descarada que ahora ellos quieren robarse el discurso de Chávez y ponerse el ropaje del discurso del comandante Chávez. Son unos fariseos de la política. Unos fariseos de la política. Este pueblo les da lecciones. Nosotros nunca hemos escondido ningún problema en este país. Yo lo dije la vez pasada y lo reitero y lo repetiré donde tenga que repetirlo. No hay reunión del alto mando político donde el compañero presidente Nicolás Maduro no plantee, no busque formas para reconocer y mejorar el ingreso real de los venezolanos y las venezolanas. Su preocupación. No hay reunión. Siempre busca qué vamos a hacer por aquí, qué podemos hacer en este momento porque la situación es muy grave. Lo demás decir que pueden hacer puedes entregarle tanto es parte de la demagogia de la política. de los sectores políticos que quieren pescar en río revuelto de seguir engañando a su gente y a la gente de Venezuela. Que pedirle a los venezolanos más bien los venezolanos enseñan a nosotros. Esto es un pueblo sabio, un pueblo paciente nos da demostraciones se levanta cuando nadie cree cuando nadie creía. Este pueblo es capaz de dar el ejemplo siempre. Tú hablabas de lo que ocurrió en la autopista la muchacha fue secuestrada ¿te refieres a eso? Sí, me refiero a eso. Yo me comuniqué con el con el director del 6CPC compañero Douglas Rico y le dije mira hermano también me dijo ya yo estoy en el sitio él mismo en el sitio y al rato al rato me dijo alguien sacó mira como es de perverso porque tú ves como de cada cosa sacan una campaña ¿no? Alguien sacó una nota encontrado al cuerpo de una mujer en el estado de Aragua perverso imagínate la familia de esa niña la familia de esa muchacha y sacaron una nota hermano Márquez el ministro Márquez me la envió a mí y me dijo mi capitán será esto Dios mío qué desgracia le dije ya va a mí no me ha llamado Douglas Rico llamé a Douglas me dijo no 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 tenemos ningún reporte porque tú veas como es de perversa ¿no? no negamos el hecho real del secuestro de la muchacha no no salimos a enfrentarlo lo reconocemos y salimos a enfrentarlo el mismo jefe del 6CPC previene la campaña de tratar de desmoralizar a nuestro pueblo y me dijo mire jefe la tienen cerca de la autopista porque mandaron un mensaje y se escuchan los carros pasando la vamos a ubicar y se fue el mismo Dubla y rescataron con vida a la muchacha ¿ves? y se hizo qué felicidad en esa familia que le devolvieran a su muchacha con vida nosotros no negamos que aquí hay grupos de delincuentes no los enfrentamos con la ley los enfrentamos y de esas cosas no hacemos tragedias para que el pueblo se sienta sin apoyo no, no este pueblo tiene apoyo del gobierno nunca preguntamos jamás le preguntamos la afinidad política no es un caso que hay que atender se reconoció y se atendió condenamos la violencia venga donde venga y actuamos de acuerdo a la ley hoy ese muchacha está con su familia pero aquí recuerda hermano que aquí ha habido momentos que bueno la conferencia episcopal la jerarquía eclesiástica declaró que no había navidad en Venezuela eso fue durante el paro el paro petrolero que no había nada que celebrar que navidad celebramos navidad en julio cuando salgamos del régimen cuántos mensajes negativos le han enviado a nuestro pueblo y este pueblo se levanta de manera que nuestro pueblo nos da ejemplo y mucho de esta revolución está de pie porque ese pueblo no se rinde porque ese pueblo está muy claro las batallas que hay que dar que hay que dar leales siempre traidores nunca gracias compañeros la tercera y última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I buenas tardes tengo dos preguntas el gobierno nacional puso como condición el desembolso de 3 mil millones de dólares venezolanos bloqueados en el exterior para continuar con la negociación en México mientras que la plataforma unitaria exige fijar fecha para las elecciones presidenciales en 2024 y con garantías que cree usted que hace falta para que ambas peticiones se cumplan la segunda pregunta enero comenzó con una oleada de manifestaciones por parte del sector público sector educación y sector salud para reclamar por los salarios y la situación económica esto se intensifica en un panorama político diferente puesto que la oposición experimenta un debilitamiento que tiene planeado ejecutar el PSUV como partido político para apoyar al gobierno nacional y que no se interprete esto como una estrategia gracias mira en las negociaciones en México fue público notorio y comunicacional estaba Jorge aquí con nosotros hace poquito se firmó un documento donde se hablaba de un desembolso de 3 mil que llegaba a 3 mil 300 luego millones de dólares quien iba a desembolsar esa plata nosotros nosotros no la tenemos si la tuviéramos ya hubiese estado invertida en atención social la tienen los ladrones los secuestradores la tienen el imperialismo y sus aliados los aliados de esos que firmaron ahí que iban a entregar esa plata ahora se quieren hacer los desentendidos con ese dinero bueno es necesario que ellos cumplan que entreguen ese dinero se entregaron los proyectos todos los proyectos se entregaron así uno sobre otro donde se va a invertir la plata no nos importa a nosotros con tal que se haga la obra aquí está el proyecto A, B, C cualquier cantidad de proyectos ellos los aprobaron en áreas específicas seguridad educación salud áreas muy muy claras en agua se entregaron los proyectos ahora nadie sabe donde está la plata ellos si saben donde está la plata porque esa plata la tienen ellos se la robaron a los venezolanos la tienen el imperialismo son piratas filibusteros que se han robado el dinero a los venezolanos que la derecha pida fecha de elecciones aquí va a haber elecciones cuando el CNE lo diga cuando el CNE lo diga bien bueno que solo estén pensando en elecciones y no estén pensando en golpe de estado ojalá se metieran siempre por aquí por esta constitución corresponde nosotros dijimos si el CNE dice que las elecciones son antes vamos y ganamos a ver ellos se les dio taquicardia se enfermaron tienen años pidiendo elecciones el CNE fijará la fecha nosotros vamos cuando el CNE lo diga y nos preparamos para ganar esa elección ahora esas conversaciones en verdad no tendrían mayor sentido si ellos no entregan la plata que se comprometieron a entregar o sea para qué nos vamos a sentar para que vamos a firmar otro acuerdo para que diga para recordar lo que se firmó en el primero no tienen que entregar esa plata para sentarnos a hablar otra vez es el único sentido que se le vería a ese tipo de negociaciones o de conversaciones el tema electoral no estuvo en esa en ese acuerdo firmado en ninguna parte no apareció ahora la derecha tiene antes que buscar un mecanismo interno entre ellos de acuerdo ahorita nadie habla en la derecha de las elecciones primarias se le olvidó como que no hay elecciones primarias la bomba que se metieron entre ellos unos acusando a otros el descabezamiento de la banda de Juanito Limaña y la puesta en escena de otra banda adicional los tiene peleados vamos a pagar los venezolanos y la venezolana por esas peleas no es correcto someter a los venezolanos a esas peleas de la derecha venezolana alguien me preguntaba la compañera Melanie sobre las peleas entre Leopoldo López y Julio Borges ustedes saben que eso hace cinco años era imposible no salían nada eran unos santos iban para las procesiones y todo todavía hay unos que van para procesiones a tomarse una foto con pueblo la única manera que tengan pueblo van la foto una selfie detrás se ve la procesión y después escriben miran todos los que me acompañan a mí no decían nada estamos ganando que ahora por lo menos entre ellos se saquen los trapitos y se digan lo que tienen que decir así el país los conoce perfectamente y los va conociendo más con respecto a la enero si nosotros hemos vivido momentos muy tormentosos pero muy muy tormentosos desde el año desde que llegó el comandante Chávez y en todos ellos hemos ido enfrentándolo y hemos salido victoriosos porque la política no es una cosa de una foto de un día la foto de un día solo te dice lo que ocurre ese día la política es dinámica todos los días cambia hay posiciones hay una estrategia pero hay distintas tácticas para alcanzar el objetivo final dentro de una estrategia dentro de una estrategia cada vez que tú hablabas de los salarios en tu pregunta mira todos estamos descontentos con eso los venezolanos pero hay una gran conciencia de saber que eso es por culpa de las sanciones del bloqueo y del robo de la oposición venezolana de los activos y del imperialismo y sus amigos cuántas viviendas hubieran construido en Venezuela si no hubiesen sancionado a Venezuela si no estuviéramos bloqueados no nos dejan vender nuestro petróleo o sea esos mismos que piden que impiden que vendamos nuestro petróleo ahora nos van a decir acompáñame en mi lucha este pueblo es consciente es muy grande muy grande es este pueblo y al final tú los escuchas y todos tienen el viejo discurso aquel Maduro vete ya Chávez vete ya es político no es allá de los problemas y el primero que acompaña a la solución de esos problemas es el presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario solo en el marco del socialismo esos problemas tienen solución en el marco del capitalismo es la ley de la selva salve ese el que pueda mire recordemos quienes aquí entregaron las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras quienes fueron y quienes acompañaron a esos gobiernos recordemos que el PSB apoyó a Caldera el PSB del partido comunista el de Figuera apoyó a Caldera en esas elecciones y Caldera fue el que eliminó las prestaciones junto con Teodoro y junto con Abeledo y junto con Fede Cámara había una comisión tripartita creo que se llama ¿verdad? y acabaron con las prestaciones de los trabajadores de los trabajadores venezolanos la historia no la conocemos y tuvo que venir Chávez enfermo con sus dolores un 30 de abril a firmar la nueva ley del trabajo y de los trabajadores donde se recuperaron las prestaciones sociales esa historia la conocemos para que vengan ahorita después de tantas cosas a decir Maduro vete ya esa también no la conocemos lo bueno es que esa sabemos cómo enfrentarla tú hablabas que no se vea como una estrategia en verdad no nos afecta en nada eso porque nosotros hemos demostrado que el principal y más efectivo remedio ante cualquier hecho de desestabilización es la movilización popular de nuestro pueblo ya nos verán en la calle de hecho hubo una movilización de los maestros y maestras extraordinaria hoy salieron los jóvenes presentaron documentos ante el ministerio de educación aprovechando que era el nacimiento de Robert Serra y nos verán nos verán en la calle movilización popular movilización popular organización y movilización popular objetivos claros estrategia definida y las tácticas las vamos evaluando pero al final de esto compañeras y compañeros nosotros venceremos gracias Andrea bueno muchísimas gracias me faltaba algo muy importante vale muy importante no se pierdan el round robin del béisbol está muy interesante mi gorra me la llevaran de aquí fue este señor que tengo al lado se llevó mi gorra el béisbol está muy interesante solo digo eso sin lamentos sin lamentos buenas tardes a todos y a todas los queremos mucho de esta dirección nacional que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello exaltó el espíritu revolucionario del líder Robert Serra a propósito de conmemorarse su natalicio además en la jornada de hoy se destacó que el partido materializará y consolidará las seis líneas estratégicas que ordenó el presidente Nicolás Maduro y que este trabajo ya ha iniciado con el debate para generar aportes desde las bases del partido socialista unido de Venezuela es la información y con ella vamos a retornar el contacto adelante adelante